Lamentablemente, te tengo que decir que no hasta el momento, no. Se han hecho todas las gestiones. Nuestro compañero representante delegado de nuestra Comisión Gremial, Ezequiel Marelli, tuvo la oportunidad de reunirse con el Intendente Miguel Fernández ahí de Tranquilauque, con el Secretario de Gobierno, con un Diputado que representa a ustedes en la provincia. Y bueno, se elevó una nota a la Presidencia del Banco. El señor Diputado ha pedido una audiencia con el Presidente del Banco, con Hecker. Hasta ahora no ha habido respuestas. Y bueno, lo que tenemos, todo lo que estaba de las siete gerencias anales que había en su momento determinado al banco en su cierre, hasta ahora se ha efectivizado lo de las siete. Estaba Trelew, con la posibilidad de que siguiera funcionando, pero aparentemente la medida ha quedado firme y la gerencia nacional Trelew también ha dejado de funcionar desde la bancaria. Perdón. No, no, si quiere cierre la idea, yo le quería consultar también cuántas personas están afectadas a la gerencia zonal y qué va a pasar con estos trabajadores. Bueno, es lo que te iba a comentar. Desde la bancaria lo que se ha pedido a las autoridades del banco es preservar el sitio de trabajo de todos los compañeros que ahí se desempeñaban. Obviamente todo lo que es la parte jerárquica se ha removido, ha sido trasladada, pero bueno, la mayoría de los compañeros que son auxiliares se han reubicado en lo que es la sucursal Trenquelacuen del banco y bueno, está funcionando ahí. Quedan algunos compañeros todavía en función en lo que es la gerencia zonal, que está, nosotros ahora dependemos, se ha dividido, de las 17 circunsales que tenía Banco Nación que dependían de la gerencia zonal Trenquelacuen han pasado a pertenecer distribuidas en lo que es la gerencia zonal Azul, gerencia zonal Bahía Blanca y gerencia zonal Junín. O sea que para lo que es la operatoria nuestra, acostumbrado más de 40 años a exigir la gerencia zonal Trenquelacuen, te imaginás que ha provocado un simbronazo bastante importante y bueno, pero son determinaciones que toma la dirigencia del banco y que bueno, la bancaria ha hecho su presentación, ha demostrado su preocupación por esto, no solamente por la reubicación de compañeros, que ha ocurrido en otras zonales que no han tenido la posibilidad de reubicarse como en el caso de Trenquelacuen, en la sucursal que está contigo a la zonal, en algunas otras zonales de distintos puntos del país han tenido que reubicarse fuera de lo que es el ámbito donde estaba funcionando la zona. Bueno, la bancaria ha pedido que eso se contemplara, que se contemple los cargos, que se contemple lo más importante que es la parte remunerativa, que se mantengan los salarios tal cual estaban establecidos y cobraban en su lugar de origen. Bueno, eso hasta ahora, sí, en algunas partes no ha habido despidos, pero sí reubicaciones y eso lleva a su... la problemática para quien le toca es bastante compleja. Por último, estamos sobre el cierre del noticiero, Alejandro le consulto brevemente, ¿cómo afecta esto a los clientes de esta gerencia? Sí, es un trastorno, porque imagínate vos que nosotros acá, en lo que es la zona, zona agropecuaria, zona por excelencia de tambos, o sea, todo lo que es la parte pyme, y la parte de manejo comercial, si bien se va a canalizar a través de las sucursales por las zonales que han quedado asignadas, pero no es lo mismo, te imaginas que del centro de la provincia, o del centro donde estamos nosotros, en lo oeste de la provincia de Buenos Aires, teníamos distante, cuando mucho, 200 kilómetros, y hoy cualquiera de las zonales en el caso de Pebojó, en el caso de Enderson, en el caso de... bueno, Bolívar está un poco más cerca de Azul, pero igual de todas maneras está a 150 o 200 kilómetros, y bueno, eso trae un trastorno, para que la operativa comercial de las zonales. Y bueno, pero bueno, aparentemente el banco tendrá sus razones por las cuales ha tomado esta determinación, y toda la medida que se ha tomado es para reestructurar y mejorar el servicio. Alejandro Nieto, le agradecemos... Sí, sí, cierre, por favor. Sí, sí, no, te decía que esperemos que el tiempo va a ser testigo de si la medida fue acertada o no. En principio parece que fuera un poco complicado, pero bueno, tendrán los estudios hechos de todo lo que es la parte comercial y la parte operativa para haber tomado esta decisión.